Música Hemos logrado garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas a través del programa de alimentación escolar, beneficiando a estudiantes de la zona urbana, campesina indígena y rural. Con una inversión histórica de 3.900 millones de pesos para el año 2014, se logran entregar 46.448 raciones diarias de desayunos o almuerzos de buena calidad nutricional, que significan un incremento del 81% en comparación con el año 2012. Antes de recibir el almuerzo me tocaba esperar tres horas, hasta más, porque mi mamá llegaba muy tarde, le tocaba coger para otros lugares para el almuerzo y no le daba muy duro. Bueno, para mí el hecho de recibir un almuerzo aquí es una colaboración, porque hay veces que mi tía viene tarde, aquí a esperar a ella y el estómago no aguanta casi a esa hora. Al llegar a este beneficio se podrá imaginar los mismos estudiantes ya hasta la forma de aprender es diferente, son más dinámicos, más activos, obviamente tienen mucho más energía para participar y pues todo esto se le convierte a ellos también en una gran alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!